Cuando te canto, te siento en mi Las aficiones de mi se van Cuando te canto, te siento en mi Las aficiones de mi se van Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz Podré cantar Contigo siempre Quiero estar Que muy feliz Podré cantar Bendíselo padre mío En cada uno de mis hermanos Aunque haya afecciones Ayúdalo padre mío No lo dejes creer Si pruebas bien No te veré Pues tu poder Me sostenerá Si pruebas bien No te veré Pues tu poder Me sostenerá Que la victoria Tú me darás Yo por los siglos Te alabaré Que la victoria Que la victoria Me darás Yo por los siglos Te alabaré Cuando te 온 Te alabaré No te veré Que la victoria Que la cheeks En cada uno de mis hermanos Nos las